hemos tenido un año muy difícil muchas personas no podrán abrazar a sus familias a muchos nos ha tocado muy de cerca esta pandemia pero en fechas tan importantes no quiero dejar de entregar un mensaje de esperanza unidad y mis deseos para el año 2021 para que nuestros abuelos se sientan queridos y acompañados a pesar de la distancia para la zona de sacrificio como Quintero, Puchuncadí, Coronel, Huasco, Mejillones, Tocopilla y tantas otras invisibles para el estado por fin tengan un respiro espero que asumamos que los niños del cename también son nuestros hijos que respetemos y reconozcamos a nuestros pueblos originarios espero que este 2021 todas las mujeres puedan salir y volver a sus casas sin miedo o inseguridad por violencia de género sin olvidar que no están todas y faltan muchas también toda mi solidaridad y buenos deseos con todas esas familias que tienen un puesto vacío en su mesa porque perdieron familiares que salieron a luchar por un futuro mejor y fueron apagados violentamente espero que esas familias tengan justicia reparación y esperanza recuerden que nuestras acciones individuales son el destino para muchos usa mascarilla y mantén la distancia pero a pesar de todo estar más juntos que nunca por el chile que todos queremos un chile más unido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!